¿Qué es la creación de la CERAS? Es proyectarse fundamentalmente a conocer lo que está pasando en materia económica, en materia social, en materia ambiental y poder estudiar, armar lo que se llama la receta para los próximos 20 años. Porque en definitiva, si conocemos qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar en el futuro, vamos a poder prever un sinnúmero de inconvenientes que lamentablemente en muchos casos no se ha previsto y se han sufrido en el último tiempo. Como el caso de la electricidad, que el año pasado de pronto colapsó, nos quedamos sin energía muchos días del año. Bueno, la falta que hoy hace falta realmente en materia de infraestructura en la ciudad. Pero esto se hace fundamentalmente si uno puede apoyarse sobre una realidad. La única realidad posible es estudiar de manera estadística qué es lo que está pasando en la ciudad. Insisto, en materia de infraestructura, en materia social, en materia económica, para poder acertar en la receta de aquellas políticas que son las políticas de futuro. Bueno, también solicitaron un pedido de informe de la última adquisición de maquinarias para la municipalidad. Claro, era interés para nosotros porque muchas veces la gente o el gobierno lo comunica de manera, no sé si tendenciosa, pero de pronto no muy clara. Cuando se adquiere una máquina por leasing, el gobierno lo que está haciendo es pagando la primera cuota. Lo que hace en realidad es dejarle a la próxima gestión el pago prácticamente del 80% de la máquina. Entonces, hay un gobierno que la compra, que la exhibe, y hay un gobierno que va a venir, que va a ser el que la va a pagar. Y en ese orden queríamos conocer cuáles eran los importes que habían salido de las máquinas y cuáles eran las condiciones. Como no se sabía cuántas cuotas estaban comprometidas a futuro, se pidió una comunicación al respecto. Y obviamente aprovechamos la oportunidad para pedir que estas máquinas se cuiden de mejor manera que las que se cuidaron las anteriores, que en muchos casos se encontraban en estado realmente de mucho descuido y que han sufrido realmente muchísimo. De hecho, lo hemos visto en varias fotos que hoy se cuelgan en los portales de las redes sociales o simplemente pasando por el corralón o por el basural, donde hemos encontrado máquinas que estaban semiabandonadas. Así que, bueno, como es un patrimonio de todos, en definitiva las máquinas que se han comprado, y hay una inversión fuerte en materia municipal a futuro, bueno, es importante saber cuánto se pagó y fundamentalmente pedir que estas máquinas sean manejadas con profesionalismo, sean cuidadas y mantenidas por el encargado que tiene esas tareas, y lógicamente que haya una mirada importante que preserve este valor que es el valor de la comunidad. Nuevamente se tocó el tema de los corralones, tanto de las Heras como también de Villars. Bueno, como te dije la semana anterior, estuvimos recorriendo el corralón de Villars. Nosotros señalamos el Estado realmente de abandono que tiene el corralón, de falta de mantenimiento y de precariedad también, de precariedad y de condiciones dignas para los trabajadores. Esto fue reconocido por el bloque oficialista, fue reconocido también por el bloque de la UCR, y se acompañó de pronto el proyecto que presentamos, que bueno, que lo que pretende es simplemente darle condiciones de trabajos dignas a aquellos que tal vez cargan con la tarea más difícil o una de las más difíciles del municipio, que es levantarse temprano, encontrar un lugar que hoy no tiene calefacción o que no tiene refrigeración en verano, que no tiene las condiciones de limpieza, de mantenimiento, y que me parece que es razonable e importante que se tome cartas en el asunto. Guillermo hacía mención que él le había pedido lo mismo en el año 99, es decir, fijate la cantidad de años que pasaron y las condiciones siguen tan precarias como entonces. Estuvo bien porque estuvo con puntos de todos los bloques, concisa, sacamos casi todos los puntos por unanimidad, sacando algunos de la comisión de legislación, el resto salió todo por unanimidad. Bueno, contanos, hiciste un par de planteos puntuales. Sí, un planteo fue, bueno, los trabajos que están realizando de bacheo en la avenida Villa Mayor, que está ocupando más de la mitad de la calzada y esto hace que quede muy angosta la avenida y encima algunos vecinos estacionan justo en la calle y eso hace más angosto el paso y de noche está poco iluminado, entonces sería bueno que el Ejecutivo tomara alguna medida de seguridad al respecto. Y bueno, esto salió aprobado por unanimidad, por todos los bloques, así que vamos a esperar el trabajo del Ejecutivo ahora. Bueno, puntualizaste eso justamente, que de noche haya más iluminación sobre el mismo bache, ¿no? Sí, sí, porque si bien tiene carteles de señalización, no se ve y la verdad que si uno viene medio distraído o a veces hay autos estacionados y te encandilan y demás, uno corre peligro de llevarse puesto la regla.